Y en esta asamblea, Estados Unidos acusó a la OMS de haber fracasado en su misión de compartir información sobre la pandemia. Advirtió que deberá rendir cuentas. El secretario de Sanidad estadounidense, Alex Azar, pidió al organismo que asuma sus responsabilidades, ya que murieron muchas personas. El asesor de Donald Trump también sugirió que China esparció el virus usando aviones. Entonces, imagínense ya estos grados de acusaciones entre China y Estados Unidos. Precisó que el gobierno del país asiático utilizó a viajeros para propagar la infección en todo el mundo.